Hola, ¿qué tal? Y bueno, bienvenido a este otro video Un nuevo video de mi experiencia en compras A continuación les voy a presentar este producto Es un body crunch Es para hacer ejercicio Ese ejercicio es como abdominales Chiste que con tu mismo peso y fuerza Vas jalando el... Y para hacer ejercicio Se llama body crunch Y bueno, resulta ser que yo lo compré En una tienda llamada Coppel Me costó alrededor de 4 mil pesos Lo compré a crédito Y bueno, yo no tengo ningún problema Lo compré y lo empecé a usar Y sí, a mí sí me gustaba Porque hacía ese ejercicio Y me aventaba alrededor de 100 repeticiones 100, 120 repeticiones Y sí era muy bueno A mí me agradó Pero después resulta ser que Que a los dos meses de usarlo Se rompió una pieza Una pieza donde postras tus pies Aquí como lo muestro en esta imagen A ver si se ve Es donde pones tus pies Para hacer la fuerza Y empujas Y entonces esa pieza se retornó Se cortó, se rompió Y entonces lo que hice es Llevar la garantía a Coppel Y bueno, Coppel lo que hizo es Bueno, tuve que dejar todo el aparato Mi ticket de compra Todo, todo Por eso es muy importante guardar los tickets Entonces lo llevé Lo llevé a garantía Y entonces lo que hicieron ellos Me cambiaron la pieza La cambiaron Después de unos días Me la cambiaron Y regresé por el Weddy Crunch Y ya lo volví a usar Sin ningún problema Y lo vuelvo a usar Y casi exactamente A los dos meses otra vez Se volvió a romper La misma pieza Y entonces yo ya dije No, no puede ser Esto es ya mucha coincidencia En sí, en sí Lo que pasa en esto Es que el producto Es de mala calidad No es bueno Y ya de plano Ya no confías en él Entonces ¿Por lógica qué iba a pasar? Si yo lo llevaba a garantía Y otra vez le cambiaron La misma pieza Por lógica A los dos meses Otra vez se iba a romper Entonces lo que hice es Llegué otra vez a Coppel Y les manifesté que Que ya no quería el producto Pero para eso Fui a una sucursal La sucursal donde lo compré Y no me dieron respuesta Bueno, la idea es Que ya no quería el producto Ya no lo quería Quería mi devolución de dinero Y no me dieron Una respuesta exacta Me dijeron que no lo podían No lo podían hacer Entonces Lo que hicimos Lo que hicimos en ese entonces Es Me mandaron a otro sucursal Pero Yo antes hablé A Profeco Y Profeco Me orientaron Sobre qué debía de hacer Y me dijeron Que cuántas veces Se tenía que romper Para que me devolveran Mi dinero Entonces Ya cuando llegué A la otra sucursal Que supongo Que es donde estaban Los gerentes Les exigí mi devolución De mi dinero Y les manifesté La situación Y lo que hicieron es Bueno No te podemos devolver No te podemos devolver el dinero Pero Te podemos devolver un producto Que valga El mismo costo Entonces En ese entonces Bueno Yo ya regresé El body crunch Roto con la pieza rota Y lo que hicimos El acuerdo que llegamos Es que Yo me iba a llevar Otro producto De la tienda De toda la tienda Que valiera Bueno Si no el mismo precio Al menos estuviera cercano Ya dependiera Si era mi favor En contra Hacíamos De hecho Fue un celular Que costaba Más de 4 mil pesos Y ya nomás hice La El pago De la diferencia En efectivo Que fueron alrededor De 200 pesos Y fue un celular Más alcantel Entonces bueno Con eso ya quedé Más o menos Yo de acuerdo Porque ya Lo que ellos querían hacer También muy importante Era Que si me aceptaban La devolución del producto Pero con la depreciación Del precio Es decir No me estaban Querían que Me aceptaban La devolución del producto Sin embargo Que debido a los 4 meses Que yo tuve de uso El producto Ya no valía lo mismo Ya no valía los 4 mil Entonces valdría Digamos Una cantidad Mucho menor De hecho Lo calculé Y era más o menos 2 mil 500 Entonces dije Bueno No me conviene No ¿Por qué? Si el producto Es el que está mal El que está fallando Es el que se rompe ¿Por qué me van a depreciar El producto? Si yo lo estoy usando O sea La madre es la que no El aparato Es el que se está rompiendo Y bueno Ya a partir de esto Pues ya decidieron Hacerme la devolución Al menos No en efectivo Pero Lo que hice El acuerdo que llegué Es comprar Adquirir un nuevo producto En este caso Un celular Y bueno Al menos Ya salí Satisfecho De que no me vieron la cara Yo ya no tengo el producto Y al menos Salí con otro producto De este De este acuerdo Con copia Por lo tanto Nunca se dejen Nuevamente Dejen sus comentarios Dale like Y compártan